Bien, gracias por acompañarnos. Tenemos más informaciones aquí en América Noticias, edición Arequipa. Y a pesar de algunas críticas, el Consejo Regional decidió dar luz verde, aprobar, el viaje de la gobernadora regional y un reducido número de sus funcionarios, hasta la lejana Namibia, en el continente africano. Esto a fin de participar en la ceremonia de entrega del título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Danza del Huititi. Tras una acalorada discusión, la mañana de ayer el Consejo Regional de Arequipa aprobó el viaje de la gobernadora Yamila Osorio a la ciudad de Namibia, en África, donde la UNESCO entregará el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Danza del Huititi. Es un hecho muy importante en tanto está viajando la máxima representante de nuestra región, y que es la imagen hacia el mundo de lo que significa Arequipa. Para nosotros es importante porque es un hecho que destaca la importancia que tiene la provincia de Cayoma y el Huititi como patrimonio cultural inmaterial. Durante la sesión, los consejeros de Cayoma y Camaná se opusieron al viaje de la gobernadora, por el gasto económico que significará para la Autoridad Autónoma del Colca. Ellos han hecho llegar sus solicitudes pidiendo la participación de ella, a través de esta actividad. Yo lo que he cuestionado es el financiamiento. Si bien existen otras prioridades que Cayoma tiene y Autocolca debería apoyar en estos proyectos, que lo está haciendo, pero que debe priorizarse. La negativa se debió a que los 25 mil soles que costará a que la gobernadora forme parte de la comitiva podría ser utilizado para realizar obras en la provincia de Cayoma. Debería haberse evaluado. Yo creo que antes que se Autocolca debería haberse evaluado y que lo hagan a través del Ejecutivo. Bueno, estamos en contra de que no viaje porque es nuestra representante, ¿no? Pero ha debido evaluarse y ver que de repente el financiamiento sea a través del Ejecutivo. Junto a ella viajarán el alcalde provincial de Cayoma, Rómulo Tinta, y el promotor de la declaratoria, Perse Murguía. El viaje se realizará del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Bueno, ha generado cierta polémica esta decisión, teniendo en cuenta que son más de 25 mil nuevos soles los que va a costar este viaje de la gobernadora y dos o tres de sus funcionarios, cuando muchos sostienen que ese dinero podría utilizarse en cubrir varias necesidades de sectores aquí en Arequipa, sobre todo ante la iminencia del fenómeno del niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!